Internet of Things es la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet y permite el intercambio automático de información con otros dispositivos o centros de control sin intervención humana. Capturando gran cantidad de información clave sobre uso y rendimiento, facilitando la monitorización y operación y creando experiencias únicas y oportunidades inéditas para personas, empresas y ciudades. Genera eficiencias operativas. Gracias a la obtención de información en tiempo real sobre el estado de los productos o servicios, se consiguen optimizar los procesos asociados y mejorar la productividad. Proporciona ventajas competitivas al incorporar nuevas funcionalidades o servicios que aportan valor añadido y diferenciación frente a otras ofertas. Permite la disrupción en los modelos de negocio, creando nuevas líneas de ingresos y fórmulas de consumo diferentes para los clientes. Con el desarrollo de Internet of Things, de los 5.000 millones de dispositivos conectados hoy, se espera superar los 25.000 millones en 2020. Un mercado con un impacto de trillones de dólares, con una cadena de valor compleja en la que participarán actores relevantes para prestar servicios extremo a extremo y telefónica ya forma parte de esta revolución tecnológica, ofreciendo servicios extremo a extremo, apalancados en la conectividad gestionada y aliados con los mejores especialistas del mercado.